... Lespa y Betulia de Badalona ha sido escenario este jueves... ...de la presentación del libro De la nada a mi todo... ...primera novela de Sonia Barceló... ...de cómo surge la idea del libro y de su significado... ...nos habla la propia autora. Yo soy de aquí de Badalona, sigo viviendo aquí, nací aquí... ...y bueno, desde bien pequeña pues ya me había... ...entre mis aficiones estaba la lectura, la escritura... ...y bueno, hasta ahora pues no había encontrado un motivo... ...que realmente me llevara a querer escribir un libro... ...que en principio pues era uno de mis sueños... ...entonces esa motivación pues llegó cuando me quedé embarazada... ...que es el momento en el cual ya comienzo el libro... ...y bueno, pues a partir de ahí voy narrando en forma de diario... ...lo que fue todo el embarazo, lo que fue el parto... ...y luego pues llego hasta, he querido ir un poquito más allá... ...estando hasta el año y medio de vida de mi hija. Un libro narrado a modo de diario que con tintes autobiográficos... ...recoge su experiencia durante el embarazo... ...tanto los miedos, inquietudes y alegrías que vivió... ...durante esa etapa. Son las siete y han pasado trece horas desde que rompí agua... ...por la puerta entran dos enfermeras y la ginecóloga de nuevo... ...habían salido un momento a visitar a la vecina madre de la sala concreta... ...una novela cargada de sentimientos y relatada de una forma... ...muy cercana, natural y directa. Está escrito en primera persona, entonces pues bueno... ...intento mostrarme muy cercana con un lenguaje muy coloquial... ...en el cual cualquier persona se puede sentir identificada... ...porque son vivencias que en el día a día nos puede tocar a cualquier persona. Como dice el título, de la nada a mí todo, pues en él he querido expresar... ...lo que para mí pues en este momento es mi hija, mi hija Lucía... ...como empezó desde algo tan pequeñito como es pues la fecundación... ...hasta llegar a ser pues hoy día todo, ¿no? Todo el boom, todo lo que da sentido a mi vida. Que atrapa al lector, lo cual se ha podido ver este jueves... ...durante la presentación del libro... ...en la cual se ha establecido un coloquio con la autora... ...y es que nos cuenta, es un libro destinado a todo tipo de lectores. Bueno, no escondo nada, me mostro tal cual soy... ...con el objetivo pues quizá de intentar ayudar a personas... ...que estén en la misma situación. Todo y que bueno, que por el formato de la portada... ...pueda llamar más la atención a mujeres embarazadas... ...pues bueno, lo recomiendo tanto a mujeres, papás, mamás... ...abuelos, abuelas, porque ya digo, narra un poquito de todo... ...y seguramente muchos pues se sentirán identificados. Y de repente, tac, 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 tac... ...intento contenderme y no dejar escapar la lágrima... ...que asoma al borde de mis ojos. Son sus latidos, estamos oyendo los latidos de Guisancito por primera vez. Entonces he querido mostrar también pues varios fragmentos, ¿no? Para mí cada página, cada palabra, cada letra de este libro... ...pues es igual de importante, ¿no? Es muy importante para mí porque han sido mis vivencias... ...pero bueno, he querido desglosar un poquito pues lo que fue... ...el comienzo del libro, que en este caso pues empezaba con la noticia de mi embarazo... ...he querido narrar un poquito y mostrar un poco cómo fue mi parto... ...y luego, bueno, pues algunos fragmentos sueltos que para mí pues... ...muestran, ¿no?, el gran cariño, la... ...la gran complicidad pues que hoy día pues siento con mi hija Lucía. Publicado por la editorial Letra Clara... ...el libro está teniendo muy buena acogida y Sonia ya está inmersa en nuevos proyectos. ...la gran acogida que ha tenido, ¿no? La gente que lo ha leído pues empezó a escribirme comentarios de que... ...pues bueno, se sentía muy identificados, incluso gente que había pasado a lo mejor... ...la noche en vela, ¿no?, leyendo lo del tirón y eso pues te anima quizá a querer continuar, ¿no? ...y hay personas incluso que ya me han preguntado eso, si estaba... ...si estaba en mi mente, ¿no?, la intención de crear una segunda parte de La Nada, Mi Todo... ...y en principio en ello estamos, yo claro, el libro finaliza cuando mi hija tiene un año y medio... ...ahora tiene dos años y tres meses, entonces claro, todavía no da como para escribir un libro... ...pero sí que es cierto que día a día pues voy conservando igualmente esas vivencias... ...y poco a poco, pues sí, no me importaría en un futuro hacer la segunda parte. De hecho también tengo en mente, bueno, empecé esta semana ya, una idea que tenía desde hace tiempo... ...que es el hecho de la escritura de una novela pero más destinada a un público infantil, ¿no? ...un poco así de género fantástico, fantasía y bueno, también he empezado esta semana... ...y bueno, espero terminarla este verano y poder hacerla pública también.